Rec, report, ay Hijo de la chingada Hoy literalmente vimos cosas que jamás vemos Este más estrelló feo Me va a ganar el pique, 103 kilómetros por hora Vamos, vamos man, vamos man Yo voy a 110 Ay, bro, hey bro, bro, bro No, mar Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo video A uno de los más favoritos preferidos por todos ustedes Esperen mi momento amigos que no sé que le pasó a mi silla Vaya maravilla, vaya locura lo que tenemos el día de hoy Amigos, tenemos hoy un nuevo camión en esta ruta Pero, ¿por qué voy a hacer esta ruta amigos? Es que resulta, pasa y acontece que en este preciso momento Quiero que todo mundo en los comentarios me deje una información muy importante Resulta que quiero volver a entrar a Promods con la carga pesada Pero, esta vez no quiero repetir, ni Volvo ni Scania Quiero que entre todos ustedes me dejen cuál vehículo para ustedes Es más fuerte, es más potente para entrar allá Y de esa manera pues yo volver a entrar a la ruta esta del Promods Con una carga bien pesada En este caso hoy tenemos un nuevo man Que me ha llamado mucho la atención Lo siguiente, escuchen Papi, suena como un ca... Ay, ay, Dios mío Ah, vaya maravilla Ya saben amigos que si ustedes quieren adquirir... Bueno, que si ustedes quieren seguir viendo este tipo de videos aquí en el canal Lo único que tienen que hacer es fácil y sencillo, bro Es fácil y sencillo Tienen que dejar este video llenísimo de likes, por supuesto Tienen que dejar este video llenísimo de likes Y de esa manera muchachos De esa manera muchachos Pues ustedes podrán Eh... Continuar viendo este tipo de videos aquí De la ruta de los notos Toda la cosa Digamos, por ejemplo Este man se acostó a dormir aquí Ey, dato importante Que quiero tirarles a todos ustedes amigos Dato muy importante Es que voy a seguir transmitiendo en mi canal de Kik Estoy esperando llegar a los 1500 seguidores Ya faltamos como 150 personas nada más Así que nada amigos Vayan a la descripción del video Ahí se los dejo Por favor Se los pido Vayan y me siguen amigos La idea es llegar a 1500 seguidores de aquí a mañana Así que pues bueno, bueno ¿Y este man qué? Este man no tiene colisión, bro Uy, qué locura Y yo he parado ahí como un bobo Y yo he parado ahí como un bobo Vale, pero este camión Despega sabroso Ey, y esto no es un mod de sonido de motor No, no, no Yo jamás le meto eso, bro Yo jamás le meto eso Ok, ok, ok Si es por esta Ah, sí, sí es por esta Sí es por esta Oh, oh, oh Ah, este es el camión que emita horrible Atrás viene un Scania Ese tiene que ser un Scania, bro Ya le conozco Ya le conozco la bocina, eh Ya le conozco la bocina Ay, Dios mío Bien amigos Esto también quiere decir Que hoy hice la ruta En una hora completamente distinta Es la una de la tarde A esta hora hay 110 personas Me gusta probar Me gusta probar También me gusta que los espejos del carro Estén en la parte interior Siento que es más fácil La, 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 la Pues a la hora de ver Pero también me pregunto Venga, y si se quema Y si se quema justo el sensor del espejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a mí se me quema el sensor del espejo, muchachos? ¿Qué pasa si a mí se me quema el sensor del espejo? En plena ruta, bro Bueno, pues hoy soy yo el que le va a tirar el camión A los carritos chiquitos Por supuesto que sí Porque no solo ellos pueden No solo a mí me pueden tirar el carro Vaya, pero amigos Este carro siento que anda sabroso ¿Con qué carro debo entrar a la ruta? Ey, bro Pero ¿y esta gente qué? ¿Esta gente qué? Ah, bueno El típico color mío, ¿no? El típico color mío Rojito con blanco Y pues nada, amigos Pronto voy a traer SnowRunner de vuelta, amigos Ya falta poquito Falta muy poquito, amigos Estoy... Mano, pero ese man no lleva lag El lag lo lleva él Uy, qué porquería, bro Ey, qué porquería Porque estoy viendo dos carritos super laggeados Todo el mundo va así de llevado Ey, es el ser, pero soy yo Ey, mano, seré yo Venga, venga, venga ¿Dónde veo el pin, bro? Ey, mano ¿Por qué veo que todo el mundo va teletransportándose? Bueno, solo los de adelante No, del otro lado también Ey, Dios mío Ruta de los Moods con nuevo vehículo Ruta de los Moods con nuevo vehículo Pero está saliendo mal Bueno, ya, ya, ya Creo que era... No O seré... Sí seré yo, amigos Sí seré yo Dice 188 Yo sí creo que soy yo, bro Yo sí paso a creer que soy yo Bueno, que muy fácil Ustedes son unas... Ey, amigos Yo creo que soy yo Uy, no venía nadie Ah No No, no jodas Vaya, bueno, bueno Bueno, hoy decidí poner el reto un poquito más difícil ¿Por qué más difícil, pal? Es porque vamos a hacer la ruta de los Moods de noche Y acá la cosa está a 80 kilómetros por hora Vale ¿Saben que se me acaba de ocurrir algo? Y es que hagamos piques entre camiones A ver cuál carro anda más Creo que este El Truckers MP Tiene un servidor Que no tiene colisión Creo que sí Creo que sí ¿Qué dicen, amigos? ¿Hacemos ese reto o no lo hacemos? El man versus el Scania Polpo versus Scania Puff Eso tiene que ser un re... Un versus durísimo, bro Un versus durísimo Yo me voy con mi Scania a muerte Yo me voy con mi Scania a muerte Hay unos que son... Ay, Dios mío Empiezan los trancones, amigos Y pues evidentemente estamos de noche Ok, acá está Vamos a bajar a... Ok, ok, ok Acá empieza la pelea del... La... La... La guerra del centavo, bro Acá empieza la guerra del centavo Porque no me van a querer dejar meter ¿Ya ven? Fresco, fresco, papá Fresco que yo le doy vía Fresco que yo le doy vía Fresco que yo le doy vía, mano Fresco que yo le doy vía Y más adelante nos arreglamos, bro Fresco, 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 fresco Fresco, sí, 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 sí Sí, ratón, sí, ratón Sí, ratón Vamos a echar un toque para atrás No nos quieren dejar meter aquí, amigos Dios mío Atascado en la ruta de los Nudes, bro No, mano No me van a dejar meter aquí, huevón Ya paila, ya paila Ya me le metí Ya me le metí Ahí me le metí No, amigos Esto es una guerra No, pero si todo mundo va con lag Es muy difícil, muchachos No, pero ya se la quebró Uy, parce La ruta hoy está muy difícil Ey, se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó meter cambios En este, en este, en este En este de acá, amigos Uy, aquí toca abrirse vía Las malas, parce No, pero este camión Ey, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasó? No fui yo Ey, yo no hice nada Quiero presentarles, amigos Kik La plataforma donde estaré próximamente Transmitiendo todos los días Amigos, por allá la vamos a pasar súper bien Ya saben que si ustedes quieren seguirme Bueno, deben seguirme realmente Porque la idea es llegar Antes del domingo A los mil seguidores Vaya, bueno Estoy hablando Si ustedes están viendo este video Ya cuando el video tenga mucho tiempo subido Pues bueno Hablo para los que están hablando Para los que llegaron aquí recientemente Así que ya saben, amigos En la descripción del video Les dejo el link Vayan, me siguen Y pues vamos a ver Si lo podemos lograr Yo sé que la familia Fallets Lo puede hacer Así que nada, amigos Los espero absolutamente todos Por allá En Kik La plataforma Donde voy a seguir transmitiendo Todos los días Allá nos vemos Bueno, pues La verdad Amigos La verdad La verdad Con respecto a la ruta A esta hora No es tan complicada Decidí hacerla De esta manera Porque quería hacer algo Completamente distinto Mano Pero es que Va muy No sé si sea yo Pero si fuera yo Me imagino que ya me vean Ya me habían baneado Pana O sea A esta hora La gente Pues no está tan lleno Que digamos Uy Ese carrito piloto Está haciendo el desmadre No está tan lleno Que digamos Pero pues evidentemente No falta El payaso Ya voy Ya voy Enfermos Amigos El El Invitar En la carretera Hace Que eso Genere Estrés Ustedes sabían eso Bueno Pues si no lo sabían Ahora lo saben Amigos Ahora lo saben Y vean Amigos No voy a hacer cortes De nada Para que ustedes vean Que Falecito También se enferma Falecito También tiene que tomarse Remedios Esto me lo tomo Amigos Les voy a contar Mientras estamos En el trancón A ver Que hacen ustedes En un trancón Díganme la verdad Porque uno en un trancón Pues lo más imprudente Que yo he hecho Es agarrar el teléfono Claro Por supuesto Agarra uno el teléfono ¿Cuánto echamos A que ese coso Se me va a regar ¿Cuánto echamos A que puedo estar Regando el remedio No Pero si lo siento Flojo Y ese man Venía adelantando No Claro El otro carro En cesta Me gusta Es como Ruge De este camión Me gustó El rugido El silbido No Pero la ruta Papi Pues hoy no ha habido Accidente Y yo necesito Ver accidentes O sea Yo necesito Mi video Necesita Los accidentes No que me accidenten A mi Yo siempre he dicho Lo mismo No No que me accidenten A mi Sino que accidenten A los demás Por supuesto Ahí está Primerita Venga yo Mientras tanto Me voy sirviendo Mi remedio Ahí está Tan 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 Vean amigos Pongan ahí En los comentarios Para que Valencito Se sane Y sana Culito de rana Si no le sana Se le encusana Así me cantaba Mi mamá Cuando estaba enfermo Lo único bueno De esta ruta Ay no Pues estaba Grabando Eh Ave María Es que si existiera Una máquina En Zapos El man Ya le había ganado Pues Ave María Uy pa A mi me da una rabia Cuando se ponen eso De verdad Amigos Que necesidad De ponerse Que necesidad De ponerse Rec Report Ay Hijo de la chingada Me desperté Con ese grito Bueno aprovechemos El ghost mob Aprovechando El bug Amigos Me mandaron A dormir Parce O sea Todo Eso me pasa Realmente Por desearle el mal A la gente Bro Yo hace poquito Había dicho No Que si accidenten Todos menos Que me accidenten A mi Toma Por payaso Ey no Pero la ruta Está muy laggeada Hoy bro Y así es imposible La verdad Da un poco De mareo No pana Creo El man me dijo Que El man me dijo Sorry La Me imagino Me imagino Que no la tengo Configurada Me imagino Que toca configurarla Porque atrás viene Atrás viene Un amigo Amigos Un amigo Que tengo En state Atrás viene Un amigo No se quien sea No se si sea Juanchito No se si sea Kiyua Ese Kiyua Le mete Demasiado En esos camiones Ese Kiyua Le mete Demasiada pata En esos camiones Ey como que El retarder Está activado Mano Vea Ese es mi editor Me dijo Que hoy No me podía editar Que porque No se que Que porque Cueque Y vean Donde está Me está acompañando En la ruta Dios mío Para eso Si no tienen Que almorzar Para el Dios mío Va Va Que elegancia De editor No pero bueno Me está acompañando Yo solo espero Que ellos Causen algún accidente Bro Yo solo espero Que ellos Si causen algún accidente Bueno acá toca Despacito Amigos Despacito Me gusta más Hacerla de este lado Sabe Siento que es más tranquila Pero hay más Trancones Amigos Siento que este lado Encontramos más Trancones Que los que normalmente Nos encontramos Y siento que el Scania Si tiene más pique Que este Toda la vida Toda la vida hermano Toda la vida Tiene más pique Ok Aquí estamos Venga Nos pasamos a este man Y lo vamos a cerrar aquí Sabrosito bro Sabroso Esta cerrada Que le acabo de pegar A este man Maldita sea Pero con este lag Es imposible Vete de Santi Vete de Santi Ey como desactivó El retarder bro No Estoy medio borracho Hoy Ahí está Ahí está Va 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 Listo amigos Listo amigos Aquí vamos Vamos a Vamos a Vamos a tener que Parar aquí Eso es lo que les digo Ya ven que de este lado Ya ven que de este lado Muchachos No tenemos Trancón Pero aquí se forman Unos trancones Y son pendejos Los trancones Que es lo peor Uy nos habíamos podido Meter por la gasolinera Que nos pasó ahí Nos dormimos durísimo Gasolinera Gasolinera y acá tirábamos Pasto bro Gasolinera y ahí tirábamos Pasto No Diz que el diésel está a 1.9 dólares Acá está a como 2.5 dólares Más o menos Sí 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 Como 2.5 dólares Aproximadamente Muchachos Aproximadamente ¿Qué tal el diésel en Colombia? ¿Parato o costoso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo digo que normal Costosito Sí Un poquito Epa 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 Necesito que me ayude con ese piro Mano Que no me dejo meter Mano Pero adelante Por la izquierda No es tan lío Ya ya Que hacerre este piro Mano Ya me tuvo que dar paso ¿Qué pasó perra? Pásale pues Tira el camión Parechimba Ahí me quedo Piro Vamos a ver Es que me va a quitar Día aquí de sapo Miren Ya vienen por la izquierda Ya arrancaron Bueno pero hay mucho lag Pero es raro Porque yo a ustedes Los veo bien Pero a los demás Los veo lag Y ahorita no Espere Escriban 2466 Rec Epa Pero está cometiendo Imprudencia Igual que dijo Que me iba a A banear Eso Eso ¿Será que adelantamos Por la izquierda Bro No pero Y me cierra Espere 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 Que viene uno Espere Ahí va uno Ahí va uno Sí Ahí va uno Ah mano Lo cerraron en el par de carritos Hágale Hágale No se preocupe 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 Hágale Adelante No Adelante Miren más Tío Que un carro chiquito Nos gana Ay Estos dos son los mismos De la vez pasada Ey amigos Vean Ey amigos Vean Se acuerdan de estos tipos Son los mismos De la vez pasada Los mismos De los carritos Todos troll Miren amigos Que me estaba encerrando A mí A Santiago Ahora al rato Mira 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 Santi Dale adelante Mío Dale Dale Son fans Son fans Si No 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 Se meten a la ruta De los nudos A hacer desmadre Bro Se meten a la ruta Solo a hacer desmadre Esto los voy a dejar lejos Bro Ahora los voy a dejar lejos Voy a prender estacionarias ¿Dónde quiere que me mueva Bobo? ¿Qué va a hacer? Hágale ¿Qué tal amigo? Es que de verdad Son muy canzones Bro Después de los que van ahí Que van pasando los sueles Ya Ey bro ¿Quién estrelló? El carrito es chiquito El carrito es chiquito Después de cual Quillo Avíseme Avíseme Ya ya Aquí ya no viene nadie Santi Métete Santi Métete 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 Sin mente Bro Sin mente Métete Pero uno por uno Uno primero Uno primero No todos ¿Cómo que uno primero? Yo ya me metí No viene nadie No viene nadie No viene nadie Ay no Esto es demasiado Baneable bro No viene nadie No viene nadie No viene nadie Yo estoy acá Yo estoy acá Plante el camión Métete hacia ahí Métete hacia ahí Métete hacia ahí Métete Bueno El carrito atras se vino El carrito atras se vino Dios mío Vaya Vaya Cierra lo Cierra lo Cierra lo Cierra lo Cierra lo Cierra Si No Se va a embalar Vea Perro Ser Verlag Verlag Santi, si quieres Metete acá por la derecha No, mano Es mero taco No, pero que es este trancón, amigos Por Dios, yo creo que esta es la primera Vez que yo encuentro un trancón tan azaroso Mira, y este Naira es que Velo, velo, velo ¿Y a los dos? ¿Lo voy a direccionar, bro? ¿Me meto? Gracias Eh, podemos adelantar, Kiyo Pues si, yo estoy ahí ya con ustedes, bro Kiyo está atrás ¿Cómo así? ¿Dónde está Kiyo? Yo no lo he visto Está atrás suyo Vea, llegó el otro troll Ah, no, vamos a pelear con los carritos No, 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 es ese y otro No, no, pero no, no, no es ese Ya es puni, 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 puni Eh, Kiyo, pero venga, venga acá con nosotros, bro Si quieres adelanta también por la derecha, Oscar Rito, bro Adelante por la derecha, yo te doy vía acá, mano Espera, espera, espera Ah, ese man no te va a dejar pasar, mano Ese man es mero envidioso, ¿no? Mi man lo está escuchando, mano, más raro ¿Cierto? No, pues si algo metete ahí por la izquierda Ahí, 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 ahí Ahí te puedes meter, ahí te puedes meter Ahí está, dale, yo lo freno Uy, ahí queda mucho el ensucio No, pero era mirar pa'l frente, no mirar pa'l atrás No, 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 esos son buenos frenos que le instaló Él le puso barra defensiva adelante, hermano Ahí está Ah, no, es que este camión que tenemos tiene mucho torque Uy, no, pana, no, no, no Que esta locura de trancones Es que aquí son las vías del tren Mano, pero no entiendo el por qué el trancon, o sea Las vías, no hemos ni llegado a las vías No, 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 yo no me la puedo creer, amigos Mano, ¿por qué hay tanto taco? No, amigos, es que realmente hoy La ruta no resultó como siempre la esperamos Vamos a estar condicionada No, pero es que, oh, al menos aquí vamos moviéndonos, parce Es que ahorita estábamos quietos, muchachos Pero quietos, pana En una parte de ustedes lo estrellaron y justo apareció al frente mío Sí, a mí, parce, me andaron a dormir Ah, ahí estabas tú En el puente Ah, en el puente, sí, sí, sí No, pero es que al menos aquí nos vamos moviendo, amigos Es que ahora a rato estábamos full ahí, quieticos, ya, ve No, y hay gente brillada, ya, ve Y hay gente, no, eso parece la entrada a Bogotá De verdad, amigos, así es la entrada a la capital Así es la entrada a la capital, parce Llega, o sea, ir a Bogotá a mí me rinde mucho Pero la vaina, la vuelta es que llego y hasta ahí Hasta ahí fue, bro Porque estos trancones son... Uf, Dios mío, así son los parisigas No, muchachos No vuelvo a hacer la ruta de este lado, bro Lo hice que por hacer algo distinto Pero no, mano, la venta sí Papi, pero es que... Nomás para salir... Para salir de Lisburgo también me lo caos No, pero de Lisburgo salí más breve, bro No, yo sí Me tocó pelear ahí con unos Veo, vea, hay man que viene adelantando Veo, hay man que viene adelantando Me van a kickear, bro Me van a kickear Ahora, acá me puede, acá me puede No, su camión no va o no va como el de nosotros Su camión no va o qué No, va tan elevado, tan pegado al piso como el de nosotros Se le quita velocidad Lo de ser tan alto Si, mira el del rolo Va pegadita al piso, bro Vea, vea este man, vea este man Todo, están diciendo que 20, 26, 88 Y este man... Ese no fue el que nosotros dijimos No sé Ah, no, fue el 24, 66 No sé, pero mire este man tan bonito Me las quería dar de vivo Metiéndome por ahí, bro No, es que lo estrellaron Y quedó ahí montado Quedó de ese lado No, mano No entiendo el tranco ¿Cómo así que la cambiaron? Sí, acá Miren con cámara Cero más adelante Ya no está el cruce de Bruselas Sí, ahora puede ser eso Ah, será que... Ahí debe estar el taco A ver... Pero que ya se estaba, ¿no? Sí, que ya se estaba No, pero acá hay un cruce, huevón El de Bruselas, por eso está el antiguo El del mapa base ¿Y antes cómo era? Yo no me acuerdo, parce Antes era un derechazo Que uno pasaba Ah, un derechazo Sí, esas Ah, claro Ahí está el trancón La gente girando, bro Claro Ah, qué vuelta, parce No No, pero ¿cómo van a poner eso así, mano? Ah Después de eso debe ser libre, ¿no? Me imagino Debe ser, ya Porque... Entonces Este piro No, ya, ya Que yo ahorita lo frene, bro Y lo adelantamos Véalo ¡Baneado! ¡Ey, mano! ¡Lo banearon! Lo banearon, mano Sí, no Yo no voy a adelantar No, las pelotas Yo tampoco No, prefiero darle fre... Lo banearon permanente ¡Permanente! Oye, hojas, bim, bam, vea ¡Ay, sí! No dice por tanto tiempo Vea, ese man ¿Otro baneado? No, ese man se va a bane ¡Bob, fijo! Bueno, pues qué casualidad Ay, no Se estacionó ahí No, tan casual Iba a parar ahí Al lado de la moto Locomotora De la moto 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 No, papi Aquí es el problema A ese man A ese man lo banearon Permanente, huevón Venga, a ver si ya alcanza A ver el cruce Sí, ya se ve Ya se ve Pero no, no me cargan todos Van a banear ese man Ok, otro baneado Jarver Ay, cómo se mata No sé, Kichu, no sé Yo tengo torque Yo tengo torque Kichu, espere, espere Yo me voy pegadito De un trailer, bro Yo me voy pegadito De un trailer Ese man no entra Ese man no entra Santi Ese man no entra Ese man no entra Ese man no entra Espera, espera Ya lo haja, ¿qué? Ya lo haja, ¿qué? Ya lo haja, ¿qué? Como típicos Bogotanos manejando Los pegaditos Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Pum, los estrellaron Ay, ay, ay Qué borracho ¿Qué? ¿Y esa maniobra? ¿Y el van? 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 ¿Cuándo, Anden? Yo quiero que lo van bien, bro Sería el récord, pues Anden Ahora sí, ya llegamos Aquí es donde está el taco Uy, papi Allá está el tombo parado, bro Tenemos a la autoridad Que muchachos, vean Este manel que estaba Ay, sí, mix, vean Ahí está, son tres, ¿no? Ahí otro, ahí otro, ¿no? Son tres No, el otro no, es solo el mix Yo creo que pasamos esto Y ya se afloja Pues solo espero eso, mano Porque yo me tengo que ir No, pero toda esa gente Barca, mano Pero un administrador ¿Cómo están, pendejo? Yo que quedo Toda esa gente que está Partida en contravía Sí, porque vean que Después de eso Hay un tracón del otro lado Pero nuestro carril está libre O sea que los otros Igual si lo hubiéramos hecho Del otro lado Al llegar ahí También nos habíamos estancado, bro O sea, por lado y lado Nos estancamos No, tienen que arreglar Esta ruta Tienen que arreglarla, amigos Voy con las licuadoras Para que alguien Que tenga PC de cartón Se le lagué Bueno, pero ¿por qué La gente va tan laguida? La barripe perro, yo creo Me pica la nariz Bro, pero Pero todo andamos así No es el único, bro Muele, muele, pichirilo Se puso a adelantar y ahora ya no arranca Seguir con el carro dañado Miren, miren, van haciendo la U Mirenlo, mirenlo ¿Cuál? Que está ahí al frente De los moderadores Pero conchudo No, es que los moderadores No van a estar ahí, obviamente Ahí no están viendo ellos Ah, no, se está haciendo ahí ¿Vieron, miren, man, adelantando? Se no ha bloqueado No, ahora sí Se viene pique Salimos, salimos Salimos Bueno, amigos Salimos del trancón Y ahora sí, mío Vamos a darle pata a esto, bro Vamos a darle pata Ah, qué belleza, bro Dele, 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 dele Santiago, dele Uy, uy El man que va al frente mío Tiene la de lag No, no, ya nos dañaron la carro No le hablo, no le hablo No le hablo, no le hablo Aquí, yo Hay que el del frente va con lag Se va a tepeando Toma instancia, toma instancia Adiós, perdedores Suerte en el taco Papi, papi Haga bien por la línea blanca, bro Si alguien se sale, chao Yo hago eso, bro No, no, si sería un espejo de malas Que no matan Voy con el copa Acomódese, piroba Acomódese Ahí lo acomode, bro Yo como no tengo espejos Tengo el espejo acá adentro, bro Yo tengo el espejo Ay, me estrellé Ay, hijo de pu Sentí como me Le pego al trailer, bro Mi distancia, bro No es que tengo un lagger aquí al frente mío Uy, no, papi Pero esto No, mi rey Igual no había Amigos, yo dije No, que embarradas es la ruta de los Nuts de este lado Pero mira, amigos Si la agarramos de este lado Pues nada, vea Igual Igual Libertad, bro Vea a este man Vea a este man Uy, uy, uy Ese igual hecho que Se va montando por todo de pasto, ¿no? Sí, bro Pero está re loco Estoy re loco, perro Ok, otro taco Ok, no alcancé a frenar Uy, freno de mano Uy, freno de mano, freno Uy, mano no ¿Qué está pasando aquí? Se me olvidó meter el freno de mano Se me olvidó meter el freno de mano Para Rafitz, me imagino que ya me sirve A mí me tocó subir la intensidad Porque antes me pegó una matada Bueno, vías del tren Papi, pa Cruz, pa Ah, no, no, no No me puede pasar Uy Así que adelante este man Pero va tan laggeado No, toda esta gente va a laggeada Vea, como de tepean Sí, todo el mundo va Pero lo raro es que A ustedes los veo bien Parce Yo también a ustedes Los veo súper fluidos ¿Por qué será? Será que O sea Esa es la gente de otro país Me imagino Ah, porque somos de los compias Pelea, pelea aquí Pelea Uy, uy, uy Uy, uy Lo clavaron ¿Una piñata? Lo clavaron papi Lo clavaron durísimo Al man Lo clavaron durísimo Ok, momento 4x4 emisor Papi Este momento Dice que 4x4 Y con la suspensión full abajo ¿Qué pecado con el camión bro? No le da pesada No, eso se rechaza Un plástico ahí abajo Ok, ahí es plata Ok, ahí es plata Ok, ¿ya ahora sí? ¿Ya sola? Ya, creo que sí Pero no amaneció Me joder bro Porque es queso de noche Hoy hice la ruta Completamente distinta Hoy literalmente vimos cosas Que jamás vemos Este man se estrelló feo Yo también bro Bárcelo, yo iba a adelantar Pana, ¿y usted cree que pude? No, yo tampoco pude El man yo no he quedado todo torcido Y no me dio para esquivarlo ¡Santi, pique, pique, Santi! Ahí voy bro Vemos Al raro le gana Oh, conozcan ahí Uy no, mano Oh, mano Ese carro pica mucho Ve que es un mod ¿Tienen un mod? Sí, sí Vea, se volvió a estrellar el man Oh, ahí con accidente Adelantelo, adelante, adelante Lo, adelante, lo, adelante Lo, adelante, lo, bro Y ahora adelante Sí, bro Es un mod Entonces el mantiene más torque Por eso se ve así bajito No, se mantiene mucho lag No lo adelantaron No, no, no Venía alguien, bro Ya tenía la línea La línea continua ahí No podía adelantar Ahorita le freno Ahorita le freno Pero entonces espera Que mi amasado llegue, bro Uy, no, viene adelantando el guaricho Adelanta, salera No, no, no Se mató, se mató Uy, 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 uy Y ese man qué Mató un carrito piloto, bro Ay, casi sí Sí, bro Ojo, ojo, Rolo Ojo, ojo, guaricho Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Dale, Rolo Dale, 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 dale No, branes, Rolo No pares Eso, Killo Maneja Manejo a la defensiva, bro Oh, que viene uno Oh, que viene uno Ay, mano Me meto, me meto, me meto Bueno, pero me hubiera dicho Me hubiera dicho No, igual ahí está en línea Que puede adelantar, mano No, no, no No, pues sí O sea, si eso ayuda Sí, eso ayuda Eso ayuda Tú tendrías que adelantar No tiene la culpa De que el piro que iba Adelante tuyo Te aceleró Y tú frenaste Tú puedes mandar O sea, que tuviste Intención de frenar Ya que el otro man Le echó el carro Por otra cosa Claro, mano Es que por eso Si apelan Una vez a mí Me banearon así, parce Y yo lo apelé Y gané Y gané el este Porque es que, parce Yo frené O sea, yo no tuve intención De mandarle el carro al man Iba en línea así Y ya Él a mí me dio la Es del único man Que me he salvado, parce Entonces por eso Yo cuando veo la línea Yo me tiro a adelantar Pero si viene alguien Ahí mismo me pegó al freno, bro Y si el otro man Me tira el carro Pues ya es culpa de él, bro Y si lo va a reportar a uno Pues quién lo manda Tirarle el carro a uno Sabiendo que uno frenó También tiene problemas Barra fix Antes el que debería irse A van ese Él por riesgo Por peligro al volante, bro No es posible Ve que alguien comete una imprudencia Entonces lo va llevando por delante No, así no es Así no es vuelta, socio Yo por eso papi Mantengo pendiente de esta línea Si se puede Le doy Bueno amigos Pues Desafortunadamente Bueno O desafortunadamente O afortunadamente Para todos los que ven mis videos Amigos Pues hoy la ruta Tuvo un toque distinto Porque Yo he visto Accidentes Como Todo lo que quiera En esta ruta Pero Trancón Como el que vimos hoy Casi nunca habíamos visto Hey Chiquillo Métete Trancón es como los que hoy vimos Casi no Me voltearon a mí A mí casi nunca me accidentan Amigos Por lo general Yo veo los accidentes O yo los accidento Pero Hoy la ruta Estuvo muy distinta A lo que normalmente Nos acostumbramos A ver También estaba de noche La hicimos de otra manera Claro está que la última vez La hice también De esta ruta Amigos Pero creo que es mi última vez Haciéndola así Ah Siento que nos demoramos Como menos Cierto A pesar del trancón Es que ya estamos Ah ya llegamos Ya llegamos No papi Es que De acá Rindió mucho Cierro Dale bro Dale dale Santi Dale 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 Quilio se quedó atrás Ah bueno Atrás mío Viene atrás Vamos 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 Fondo Quilio Fondo Ahí voy bro Ahí voy Ahora sí amigo Se compuso esta oda Adelanta Quilio Adelantame Si te da para adelantarme Dale Adelanta Adelanto Adelanta Man versus Scania bro Man versus Scania No lo quieras pasar bro Me va a ganar el pique 103 kilómetros por hora Vamos Vamos man Vamos Yo voy a 110 Ay bro Ey bro 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 No 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 amigos Hasta aquí llegué yo Vemos 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 Yo pasé Me dejó tapado No para acá bro Espere 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 Mano que número soy yo Me dijeron y yo también Que pago con la mana Que pago con la mana Si le dijeron mi idiota Pero porque no me siguió Parce porque no Porque me dio cosa Meterme por la Por la esta O sea yo preferí Yo me metí Y alcancé a adelantar No pero yo preferí Meterme por el pasto Porque sabía que no Que no podía estrellar Pues a nadie Yo dije aquí Freno duro bro Intentando frenar Como que el carro Me saltó horrible Pues Santiago vio No Y pum Me volteó No mano Me pusieron muy atrás Más atrás de la gasolinera La pana Ahí está solo ¿No? No está despejado Si Águila, águila, águila No trae esta maquilló Frené ¿Para mí? Con un par de Estallados No y ahora como que Es todo raro Uno frene y Se va pa'l lado Si Es que eso fue lo que Lo que me hizo Lo que me hizo estrellar Vea, vea ese man Que va a costar Rolo ¿Cuál man? Trae suyo Ah Manuela, este es que Creo que el pobre man Hizo auto guardado Y apareció ahí Ah, bueno A ver si ese man Con el remolque Que Va un man con un remolque Que le va saltando fácil Así va uno ahorita Con doble remolque Si, uno naranja No, era otro Era otro Bueno amigos Vamos llegando ya A nuestro Destino final De la ruta De los Nugs Amigos Realmente espero Les haya gustado el video Espero que se hayan entretenido No fue lo que yo esperaba Porque fue algo Completamente distinto Pero me gustó Precisamente por lo mismo Porque fue algo Completamente distinto A lo que nosotros ¡Ay! ¡Uh! Venía hablando la cámara Le venía hablando a la cámara Bro, qué pena Qué pena Qué pena Mano, esto me pasa constantemente A lo que nosotros Normalmente estamos acostumbrados A mirar No Nosotros normalmente Estamos acostumbrados A ver los carros volar A ver accidentes Provocar accidentes Pelear en la ruta De los Nugs Toda la ruta De los Nugs Estás grabando Me están diciendo Ey bro ¿Cómo le estuvo? Mira esa van Mira esa van Pero ¿Cómo le estuvo el privado Este 20 a 22, 26 bro? Bro, mira el carro El que tiene este man al lado Una van Mano, ¿Cómo le escribo al privado, bro? Yo qué sé, bro ¿Usted cree que yo juego todos los días Truckers? Truckers MP Bueno, pues Me imaginé que ustedes sabían Pero sí, sí estoy grabando, bro Pues si ya está viendo el video Saludos Ey, mi carro romprande ¡Pare! Ah, pues San Bobo Yo si el semáforo lo tengo en verde No tiene por qué quitarme el paso Ey, carro Guaricho no conoce Que si ya arranca por la izquierda Tiene que meterte por la izquierda Es que vuelve a la izquierda A la derecha A la derecha de Guaricho Ahí la dejé botado, bro Tengo mil caballos De verdad Ahí yo también voy Full derecha, bro Se siente el rigor Al llegar a la ciudad Este maraca Ey, pa Acabaste de arrinconar una baraca Que durísimo, bro Papi, qué pecado con esa familia Le revolvió todos los huevos Yo ahorita también me estrelle por Guaricha Ahí es Ahí es Ese derrape La cachinita, bro Ahí me estrelle Muchachos, yo siempre me paro aquí Arroba, vale Vale, vale Muchachos Yo siempre, yo siempre me paro aquí ¡Epa! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Saludos! ¿Cómo se llama? Sebastián, mi hermano Un saludo Y bien, amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta nueva aventura Del día de hoy En realidad Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Ativar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, quillo! ¡Chao, Santiago! ¡Chao, Sebastián! ¡Chao, Sebastián! Ahora nos vemos La buena